Buenas tardes, soy Osair Riveros y le presento la información más importante. En las últimas 24 horas, Puebla sumó 787 nuevos contagios de coronavirus, cifra máxima en lo que va de la pandemia en la entidad. Hasta ahora, la cantidad más alta de casos diarios de COVID se había registrado el 4 de enero del año pasado, con 683. José Antonio Martínez, secretario de Salud en Puebla, advirtió que según las proyecciones de la dependencia, el punto más alto de esta cuarta ola de contagios se presentará dentro de dos o tres semanas, por lo que aún se espera una mucho mayor cantidad de casos diarios. Este jueves se reportaron 173 y únicamente 14 de ellos en estado grave. A partir de ahora, el estado de Puebla contará con módulos permanentes de vacunación COVID en las ciudades de mayor densidad poblacional. El primero estará funcionando en el Hospital General del Sur y en esta etapa se dará prioridad a la vacunación de las embarazadas. El secretario de Salud, José Antonio Martínez, informó que el módulo operará de las 8 a las 16 horas, de lunes a viernes y solo los días miércoles contará con vacunas de la marca Pfizer para menores de edad en estado de gestación. La meta es contar con módulos de este tipo en municipios como Tehuacán, Izúcar de Matamoros y Teciutlán, por mencionar algunos. Tras dos años de suspensión por la pandemia de COVID, Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla, informó que los festejos en la zona del Calvario durante Semana Santa se realizarán este 2022 con todas las medidas sanitarias. Se está a la espera del anuncio de las autoridades religiosas para coordinarse. Sin embargo, el gobierno de la ciudad está dispuesto a apoyar en todo lo que sea necesario para que los festejos se realicen en orden. Al destacar que las cifras servirán para analizar y trabajar en la materia, el presidente municipal Eduardo Rivera dijo no sentirse satisfecho ni confiado por los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, que ubicó a la ciudad con un incremento en la percepción de inseguridad del 19.1%. Puntualizó que en el arranque de este periodo, en comparación con la anterior administración, es mayor la percepción de seguridad, ya que se reflejó una reducción en algunos delitos, como la extorsión y los robos. El gobernador Miguel Barbosa aseguró que no habrá impunidad en el caso de la mujer asesinada a bordo de una ruta del transporte público tras recibir un disparo. Condenó los hechos y confirmó la investigación de los mismos por parte de la Fiscalía General del Estado. El mandatario se pronunció también en relación al homicidio de una menor de 10 años de edad en Soquitlán y pidió la colaboración por parte de las autoridades y habitantes de esta demarcación para dar con él o los responsables de estos acontecimientos. Para más noticias, consulte Tribuna Noticias punto MX.